Y solo pensar de que ya tú no estás Me rompe el corazón, me trae un mal sabor Que no me pude despedir y decirte adiós Me duele tanto el alma Porque no pude decir mi amigo adiós Porque no pude decirte mi amigo, mi amigo adiós La vida me da golpes que no quiero, todos los días me hierro Se han ido tantos panas que siento que me muero Cada paso que tú dabas era un logro para los dos Lo que me duele es que nunca más escucharé tu voz Tu compañía, November, Edwin, el que conocí desde pequeño en el barrio MB donde crecí Todos los recuerdos me forman un vacío gigantesco No sé cómo respiro cada vez que amanezco La tristeza, las lágrimas que mi rostro derrama El sueño de nosotros de llegar a la fama Es lejano, escribo sin fuerza en la mano No conocen el dolor de cuando se pierde un hermano Los amigos que me diste me los quitas de repente Pero los recuerdos quedarán tallados en mi mente La muerte se ha convertido en mi reflejo En el mundo que se entera en que fuiste como un espejo Te despido con dolor y no sé cuánto yo aguante Pero siempre estarás vivo en todo lugar que cante Oye, Edwin, ven va a te recordaré siempre Cuando supe que eras tú no sabía ni cómo escribir pa' ti Yo sé que te voy a volver a ver algún día, cabrón Te amo, hay que descansar en paz Y solo pensar de que ya tú no estás Me rompe el corazón Me trae un mal sabor Que no me pude despedir Decirte adiós Me duele tanto el alma Porque no pude decir mi amigo Adiós Porque no pude decirte mi amigo Adiós Barber Viernes 13 Oye Rocco La Biblioteca del Flower Cerezo Street Music Pichy Boy Y Skari DJ Kaisis Que llevamos a otro nivel Lo que expresamos con el sentimiento Y a tu puta Uff Cerezo Street Cerezo Street